Creo que tengo a toda mi gente aquí esperando su buena ración de valor. Tranquila mi gente, el calvo ya está aquí. Chicos, os traigo un vídeo muy interesante y dado que tanto tu vida como la mía es una puta mierda, para que no vamos a mentir, pues bueno, quédate aquí a echar el rato conmigo y a ver qué tal. ¿Queréis ser mis amigos? Últimamente Marquinos está volviendo a subir vídeos a su canal. Cosa que me alegro y además está volviendo como a la esencia que tenía antaño. Aquí los malabares. Ha dejado el mundillo de la competición asociado a las buenas droguis y todo lo que ello conlleva. Al final este mundillo, el de la competición asociado a las buenas droguis, es un mundo duro. No solo físicamente, sino psicológicamente. Al final toda tu vida gira en torno a tu físico y sí, parece que estoy nadando a braza. Y bueno, pues esto a muchas personas le puede afectar anímicamente. La cosa es que con la decisión del señor Marquinos, hasta su público, le ve como más feliz. Y parece que todos son buenas noticias. Deja el mundillo de la competición asociado a las buenas droguis, en consecuencia deja todo lo que ello conlleva. O sea, sé las buenas droguis y al dejar las buenas droguis, el niño Jesús deja de llorar. Porque como bien sabéis vosotros, esto es un canal cristiano y las drogas no se admiten. Todo buenas noticias. Todo el mundo contento. Que no, hombre, que no. ¿En qué comunidad estamos? En la comunidad fitness. Aquella que quiere ver el mundo arder. Obviamente no son todo buenas noticias. Marquinos recientemente ha contratado al señor Batman Science para que sea su entrenador. La ciencia. Y bueno, se ha venido un poquito arriba. Y ha señalado que quizás en un futuro se plantea competir en competiciones paranaturales. Sí, como los yogures. Pero en un futuro probablemente queramos competir. No lo descarto para nada. De otras formas, en otras federaciones. Si no es aquí en España, será en otro país. Pero de forma, por qué no decirlo, natural, ¿no? En federaciones naturales. Y como bien sabéis, el pueblo llano de la comunidad fitness son un poco pirómanos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que han sacado las antorchas, ¿no? Ya ha habido personas que no están de acuerdo. Ha salido a la palestra el debate de que si un ex dopado es justo que compita en un futuro en competiciones paranaturales, teniendo en cuenta las adaptaciones que ha generado gracias en parte... Dilo tú. A las chuches. Os pongo un poco en situación. Todos sabemos que una persona, mientras utiliza sustancias farmacológicas, pues digamos que mientras las utiliza, tiene ciertas ventajas. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, pero se dice popularmente que una persona que ha utilizado sustancias farmacológicas, cuando las deja por completo, obviamente pierde muchísimo de lo que ha ganado, pero, y de eso va a tratar este vídeo, ha generado unas adaptaciones que no termina de perderlas. Y ahí está la ventaja. Y yo, bueno, como calvo furioso aquí, pegándome con los papers en inglés, pues os traigo un poquito... de valor. Valor. Bienvenidos a la clase del Tito Pico. Recuerden las normas, no se puede hablar, hay que prestar atención, y no se puede mandar notitas a la chica que te gusta. Y da igual, mandale lo que quieras, no te va a hacer ni puto caso. Comenzamos. Hoy, chicos, vamos a hablar de las células satélite y de los núcleos que están presentes en la fibra muscular. ¿Qué es esto? Y varias fibras musculares hacen un fascículo. Y varios fascículos es lo que forma un músculo. Luego, como podéis comprobar, todos estos puntitos que están dentro de las fibras musculares son las miofibrillas, que básicamente es la proteína muscular, la proteína contractil. Presta atención, leches, en el fondo a la izquierda. Presta atención, que luego te va a preguntar y vas a salir a la pizarra. Una vez explicado esto, nos centramos en la fibra muscular. Las fibras musculares tienen muchísimos núcleos, ¿vale? He señalado dos, que viene a ser esto y esto. Núcleos. Y las fibras musculares tienen también células satélite, que he dibujado ahí un puntito. Una vez sabéis dónde están los núcleos en la fibra muscular y las células satélite, que es de lo que trata la lección de hoy, vamos a hablar en qué nos afecta. Nosotros entrenamos. Con el entrenamiento activamos las células satélite, porque en un principio las células satélite están inactivas. Con el entrenamiento, con una agresión al tejido, porque el entrenamiento es eso, es una agresión al tejido, estas células se activan. Al activarse, ¿qué ocurre? Proliferan, igual que los códigos descuento, múltiples códigos descuento, pues proliferan y migran a la fibra muscular para donar un núcleo nuevo. ¿Por qué ocurre esto? Por ejemplo, las células satélite son unas células que no están diferenciadas, pero tienen la peculiaridad que se pueden diferenciar y ser un núcleo. Para que haya hipertrofia, el músculo debe tener más núcleos. Y para tener más núcleos, necesita más células satélite y necesita activarse las células satélite. Recuerden eso. Pero lo importante, necesita más núcleos. ¿Por qué? Digamos que para que un músculo crezca y un músculo se compone de varios núcleos, si queremos que el músculo siga creciendo, necesita más núcleos. Y pregúntate por qué. Necesita más núcleos porque cada núcleo se encarga de una zona. Si tú quieres hacer más grande algo y cada núcleo se encarga de una zona, si es más grande, tienes que poner más núcleos para encargarse de las nuevas zonas. Está bien explicado, ¿no? Vale. Por ende, es muy importante las células satélite y los núcleos en la hipertrofia, ¿vale? De aquí lo he señalado. Por ende, hay relación directa entre las células satélite, núcleos y la hipertrofia. Recuerden, señores, la hipertrofia es como el dinero. Todos queremos más dinero y todos queremos más hipertrofia. Vale. Es lo que ocurre. Que entrenando se generan más células satélite y, por ende, más núcleos. Y esto ocurre tanto en dopados como en naturales. Hasta aquí todo correcto. He explicado el funcionamiento y he explicado que esto ocurre tanto en dopados como en naturales, ¿no? Bien. Pero hay evidencias científicas que señalan más adaptaciones en forma de células satélite y núcleos entre las personas que utilizan sustancias. Vale, aunque naturales y dopados entrenando generen más células satélite y núcleos, recuerden, la química es un multiplicador, ¿ok? Y en este caso no iba a ser menos. Luego señalo una cosita. Hay relación entre las células y los núcleos con la famosa memoria muscular y el pasado deportivo. Voy a explicar esto. Muchas personas señalan que a lo mejor en la niñez, cuando se están formando como seres humanos, practican un deporte. Un deporte que tiene una gran incidencia, por ejemplo, en la espalda, como puede ser natación. Después esa persona, cuando es adulta, va al gimnasio y resulta que los músculos de la espalda le responden de fábula. Son como los músculos estrella. Le responden muchísimo mejor que otros músculos. Y esto popularmente se llama pasado deportivo, ¿vale? Cosas que has hecho en la niñez que te otorgan ciertas ventajas cuando eres adulto. ¿Por qué hay relación? Básicamente, porque ese trabajo en la niñez genera adaptaciones que te acompañan durante el resto de tu vida. Quizás no todas, quizás pierdas algo, pero algunas adaptaciones mantienes. ¿Y estas adaptaciones cuáles son? Más células satélite y más núcleos en la fibra muscular. Independientemente de que haya podido perder tamaño, esa fibra muscular tiene más células satélite y más núcleos. Si empiezas a entrenar o vuelves a entrenar, el músculo responde mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene más adaptaciones. Por eso, si tú coges a una persona, al natural también, que entrena y la comparas con una persona sedentaria y haces una biopsia, vas a ver que la persona que entrena tiene más núcleos y células satélite, ¿vale? Porque son adaptaciones. Esto pasa igual con la memoria muscular. Tú has entrenado muchos años, has generado estas adaptaciones que te acompañan, dejas de entrenar, vuelves a entrenar y lo recuperas todo echando hostias. Y dices, wow, la memoria muscular, pero nunca te has preguntado por qué. Adaptaciones, amigos. Adaptaciones en la fibra muscular. La fibra muscular mengua, vale, pero esa fibra muscular tiene unas adaptaciones que va a hacer que responda mejor cuando vuelves a entrenar. Y esta es la explicación de la memoria muscular y del pasado deportivo. Y esto, ¿qué nos quiere decir, chicos? Pues muy sencillo, una persona que ha estado utilizando sustancias, como he señalado aquí que hay evidencia científica de que hay más adaptaciones, cuando dejen de utilizar sustancias de por vida, han generado unas fibras con más adaptaciones que un natural. Entonces, como esto tiene relación con la hipertrofia, pues ahí quizás reside la clave del misterio de por qué mantienen como unas ventajas de por vida. Tienen fibras con adaptaciones que las mantienen. Estoy aquí aportando mucho valor, yo creo, ¿eh? Aquí hay valor en esta calma igual, ¿eh? He entendido bien, lo voy a decir otra vez por si acaso. La persona, durante el tiempo que estuvo utilizando sustancias, generó más adaptaciones que una persona que entrena sin sustancias. Cuando luego deja las sustancias, esas adaptaciones o la mayoría las mantienen y eso la acompaña, pues no sé, durante algún tiempo. Porque también hay que decir una cosa, las personas, a medida que se hacen mayores, van perdiendo núcleos y células satélite, ¿vale? Entonces supongo que también irán perdiendo. Pero durante un tiempo van a tener más adaptaciones. Y es ahí la ventaja. Y termina la clase porque me estoy alargando mucho. Chao, chicos. No copien y estudien para el examen de mañana. Entonces, a la pregunta de ¿es justo que un exdopado compita en el futuro en competiciones paranaturales aunque lo haya dejado? Pues objetivamente, no. Justo, del todo, no es. Ahora, ¿es justo vetar a una persona que durante un tiempo utilizó y vetarla de por vida teniendo en cuenta porque en un pasado tomó droguis e hizo llorar al niño Jesús? ¿Es justo eso? Niño Jesús, deja de llorar ya, hostia, eres un histérico. ¿Es justo vetarle para toda la vida? Pues aquí otro debate y cada uno de vosotros pues tendrá una opinión. Habrá personas que digan, sí, antorcha en mano, le vetamos de por vida. Aquí no entras porque no has sido yogur natural toda la vida. Habrá otras personas que en cambio opinen, bueno, pues a lo mejor no puede competir durante 10 años. Otras personas dirán 5, otras personas dirán 2 y así sucesivamente y cada uno pues opinará una cosa. Déjame en los comentarios lo que tú opinas, si eres de antorcha permanente, antorcha de 10 años, antorcha de 5 años o antorcha de 2 años, yo que sé. ¿Cuánto dura tu antorcha? Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y chicos, si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Chicos, como siempre os digo, muchas gracias, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!